Y este es el favor del triunfo de Clive para ti Quiero que seas mi enamorada, para ti besar tu linda boca Quiero que seas mi enamorada, para acariciar tu lindo cuerpo Si de mi no quieres saber nada, dímelo con solo tu mirar Porque si lo dices con palabras, te juro yo muero de dolor Quiero que seas mi enamorada, para ti besar tu linda boca Quiero que seas mi enamorada, para acariciar tu lindo cuerpo Si de mi no quieres saber nada, dímelo con solo tu mirar Porque si lo dices con palabras, te juro yo muero de dolor Por favor, eres mi enamorada Ay amor, me estoy emocionado Dímelo, eres mi enamorada Por favor, por favor, me estoy emocionado Corazón Eres mi enamorada Ay amor, me estoy emocionado Dímelo, eres mi enamorada Por favor, por favor, me estoy emocionado Corazón 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 Quiero que seas mi enamorada Para así besar tu linda boca Quiero que seas mi enamorada Para acariciar tu lindo cuerpo Si de mí no quieres saber nada Dímelo con solo tu mirar Porque si lo dices con palabras Te juro yo muero de dolor Eres mi enamorada Ay amor, estoy ilusionado Dímelo, eres mi enamorada Por favor, por favor Eres mi enamorada Ay amor, estoy ilusionado Dímelo, eres mi enamorada Por favor, por favor Estoy ilusionado Corazón Dímelo, eres mi enamorada ¡Gracias!